Difícil es la situación que se está viviendo en este minuto en Santiago, cuando los manifestantes han salido al centro de Santiago y se están produciendo algunos saqueos de farmacias y algunos locales comerciales. Esto ante la indignación de la insensibilidad del gobierno de Sebastián Piñera, quien tan solo se ha limitado a cambiar el gabinete, pero dejar las cosas tal como son. Hoy día la sociedad civil exige cambios estructurales, cambia la constitución, una asamblea constituyente, pero eso el gobierno no lo está escuchando. La situación se torna crítica, más tomando en consideración que mañana martes va a estar en Santiago, ya está en Santiago, una delegación de la Comisión de Derecho Humano y también una gran marcha que se avizora para el sector de donde está el Palacio de Gobierno. Esto va a complicar más la situación y obviamente de esto saca provecho los sectores de gobierno para implementar políticas neoliberales y seguirlas afianzando a través de este cambio de gabinete. En tanto, hay denuncias de que encapuchados armados de escopeta estarían amenazando a la población civil. Es la situación que se está viviendo en este día lunes acá en Santiago de Chile. AND Noticias. AND Noticias. AND Noticias. Gracias por ver el video.